Continuamos con los videos de Mario Carrocho, venga, vamos a la siguiente copa, 100cc, vamos con, donde esta Lemmy, Lemmy Koopa, siguiente llanta, Metal, vamos a elegir el siguiente carro, 300 SL Roadster, Lemmy, siguiente copa es, Shell Cup, Shell Cup, Shell Cup, Momo Meadows, de Mario Cargüey, primera carrera, en el Lemmy, vamonos, compañero, battle, enemigo., Segunda vuelta Siguiente zona Última vuelta Final lap Siguiente zona Primer lugar Vamos a la siguiente carrera Mario Circuit De Mario Kart Super Circuit Del Game Boy Advance Segunda carrera En el emí Siguiente zona Siguiente zona Siguiente zona Siguiente zona E o maior Minha destruição Sea y me golpeó el caparazón rojo y ahora viene el caparazón azul en segundo lugar última vuelta, final lap 1 2 10 Primer lugar Vamos a la siguiente carrera Chipschip B.H. De Mario Kart 10 Tercera carrera En el EMI Tercera carrera Subtitulado por Jnkoil Vamos bien Y viene caparazón azul Segunda vuelta Y viene caparazón azul Última vuelta Final Lago Primer lugar Vamos a la siguiente carrera Toad's Turnpike De Mario Kart 64 Final Race Última carrera Toad's Turnpike Toad's Turnpike En el Emmy Segunda vuelta Toad's Turnpike Toad's Turnpike Última carrera Final lap Última carrera Primero lugar Finish Vamos a ver los resultados Vamos a ver los resultados Vamos a ver los resultados ¡Suscríbete al canal! Nueva parte del vehículo y la estampa de Lemmy. ¡Y listo! Gracias por ver el video. ¡Saludos!